Hace dos semanas, a propósito, 17 enfermos de ebola se escaparon de un hospital de Liberia. En las últimas horas, un enfermo también de ebola intentó huir y fue el protagonista de una increíble persecución. Más detalles en esta síntesis internacional. Los miembros de la OTAN se reúnen en Gales esta semana para lanzar una fuerza de respuesta inmediata a la situación en Ucrania. En tanto, la Unión Europea aprobará este viernes nuevas sanciones económicas contra Rusia si Moscú no comienza a revertir sus acciones en Ucrania. El ejército sirio y los rebeldes libran fuertes enfrentamientos en los altos del Golan, a solo un centenar de metros de la línea de demarcación con Israel. Los combates se producen en el sudeste de la ciudad siria de Cuneitra. A pesar del alto el fuego, Israel y Siria siguen oficialmente en guerra. Unas 12 personas murieron y más de 40 resultaron heridas en dos ataques perpetrados en Bagdad. Los explosivos estaban colocados en dos coches estacionados en el barrio Alamil. Fueron detonados con diferencia de minutos. Con el correr de las horas, podría aumentar el número de víctimas. Un hombre, supuesto enfermo de ébola, escapó de un hospital de Monrovia y es intensamente buscado por las autoridades sanitarias. En tanto, dos médicos infectados con el virus en Liberia lograron superar la enfermedad luego de ser tratados con el medicamento Zedmap.